Si no te quieres perder ningún rap ni ningún vídeo de mi canal, suscríbete y dale click a la campanita, activa el botón para recibir todas las notificaciones del canal y guárdalo, ya sabes, nos vemos en el vídeo. ¡Y eeey, yay, yey, yey! Aquí Robot'Splay en un nuevo gameplay de MineCraft. Ya estamos con Esparta, con Minecraft, con Raptor. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás guapo? Que caguais estáis hoy, ¿no? Me han dicho que estáis muy chulos. Sí, hermoso. Hemos decrecido un poquito. Bueno chicos, ¿estamos qué? Dilo, dime. Estamos bien ¿qué erano? Estamos cabesotas. cabezotas serás tu no hayan peleas grandotas no hayan peleas grandotas yo te voy a decir lo que tengo grande porque entonces bueno dejadlo oye pollito que vamos a hacer hoy a que hemos venido oye vamos a hacer vale el reto de la base noob contra la base de los pros y vamos a construir uuuu venga vamos a hacer la base pro que estos son los noob no 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 esto va a ir por grupos aleatorios que tenemos aquí un aleateador que lo llamo yo tú eres lo que te diga yo lo único de crack que tienes es todo es el perro de cuando ha despertado snuff no se puede ser posible incompatible donde esta donde esta eso estará por una casa por aqui por aqui creo que esta al otro lado del muro vale que esta los snuff es cierto vale hay que decir el color verde es el de los noobs y el amarillo hay materiales hay materiales ah vale que hay materiales aqui dentro para que empiezas chicos que empiezas mike empieza tu yo le doy me la juego uuuu uuuu esparta nooo uuuu un segundito hay que defender los animales en la base vale y hay que intentar despues porque nos vamos a tirar meteoritos vale nos vamos a tirar meteoritos a las bases a ver cuantos animales sobreviven de cuantas bases no vamos a verlo no si si tu lo dices a mi me vale como que coge entonces tenemos que construir los pros una base de diamantito y los noobs una base de tierra no hermosa tierra pero y tenemos cuanto tiempo tenemos para hacerlo 10 minutos 10 minutos desde ya con sótano con sótano pero no no esparta vamos oye señor pollo se vale agujerear el suelo o no se vale ehm espera un momento voy a mirar sey se vale se vale se vale se vale se vale ah ok ok si se vale se vale se vale se vale y se vaya el suelo eeeh intentar usar sobre todo tu raptor los carter Pearl Blocks que son un poco menos resistentes entonces dan mas fuego como somos pros no podemos jugar sabes no la podemos jugar ya ves se la pueden jugar viven al límite compañero es que esparta de tres bloques repite raptor que no te vio que nosotros ya tenemos predeterminada la victoria ya los noobs siempre pierden cuando el noob gane no dirás lo mismo compañero a ver si hace momento decías que los noobs son noobs pero cuando hay cuando hay un espartano entre los noobs la cosa cambia bueno y un pollo eh que los pollos también son mucho pollo eh de esos te dan un picotazo y lo flipas sabes que te digo rius dígamelo que te voy a ganar en menos que canta un gallo jajaa el gracioso porque es un gallo jajaa y solo yo lo había cambiado yo no porque le estaba arreglando le lo poniendo podemos jugar con todo el carpenteré mira tu madre mía que caliente que tengo es que un espartano entre los noobs no tiene sentido no no tiene sentido si que tiene no tiene sentido pero cuando pierdas que no te extrañe también te digo claro claro eso dirás tu ahora lo digo lo digo vale ahí esta le poniendo la base para poner las escaleras del tejado vale vale amigo tu no me deja no tu no me deja que yo te voy ayudando ahí aquí perfecto perfecto mira la entradita mira la entradita mira la entradita mira la entradita queergida y super segura record mundial ya ves este va a ser un record mundial de diamante de record mundial va a ser nuestra base cuando veis vas a decir claro claro pero si esa base va a ser destruida en menos vamos en menos de lo que canta un gallo Si me da lo que canta un gallo, exactamente De verdad, donde habré oído yo eso Pues no lo sé, no lo sé compañero, pero la verdad es que poco ingenio he tenido En eso estoy muy de acuerdo, eh Lo que también te digo, que poco ingenio he tenido Mira, mira, mira esto Lo miro, lo miro, esparta, ¿el qué miro? No, 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 tú no mires, la paso Oye, los pros podemos tener pico de diamante y pico de diamante puedes hacer un agujero en la obsidiana No, 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 no He estado haciendo una casa de tierra, que parguelas ¿Has hecho un agujero en la obsidiana? He hecho un agujero y se ve un montón de tierra Amate, es que bueno el diamante Es que el diamante es todo, el diamante es todo No lo vais a estudiar, compañeros El diamante está sobrevalorado, compañero Te está metiendo con el diamante, tío Se está metiendo con el diamante, va Vale, vale, me había parecido Esparta Ya no ha dicho, ah Solo no he dicho X mensaje en directo ¿Sabes lo que pasa si te metes con el diamante? Mira esto. Nada, compañero. ¿Qué gana le pasa? Mike comienza a cantar, diamantito. No. ¿Tú haces que pasa? No, dice. Pasa que le hago un vídeo que se llama en plan, estoy harto y por esto hago este vídeo. Oh, no. Mi relación con Esparta. Mi relación con Esparta. Mi relación con la relación de Mike. Mi secreta historia con Mike, tienes que hacer tu Esparta, eh. Ah, con nada, le ha puesto cristalito. Ya ves aquí. Me ha quedado un poco amorfo, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, sí. No vale, se fue. ¿Cómo vas a ponerlo asimétrico? Esparta, ya verás cómo ganamos con las piedras. Sí, sí, sí. Ganamos, ganamos, compañero. Vamos a ganar. ¿Por qué nuestra casa es así? Vamos a ganar, Esparta, confía en mí. Yo lo tengo clarísimo, compañero. Con arena. Solo con arena. Ya, ya verás, ya verás. Solo con arena, chaval, eh. Vamos a pillar duro contra un muro. Oye, pero, pero no vale. Vosotros habéis usado cristal, que lo he escuchado. Sí, pero pues, 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 por el cristal, si quieres. ¡Hala! Pon la tierra en el horno, a ver si te da cristal. No. Esto se avisa. Pero, ¿cómo? Que el diamante te da cristal. Que el diamante te da cristal, si lo pones en el horno. Has dicho, pero que te ha posado. Que el diamante es cristal. Es una gran cristalina. Están matando. Nosotros estamos utilizando diamante cristal, no cualquier cristal. Diamante cristal, ya ves. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué trampas? No, no, nada de trampas. No, no. Yo no fui a la clase de biología. Así no se vale. Yo no fui a la clase de biología. ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo mola! Puedo poner que el diamante es... Mira, mira. Mira qué bonito, compañero. Esto es hermoso. Mira, mira, mira. Raptor, 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 flipa. ¡Lo miro, lo miro! ¡Por favor! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡El diamante! ¡Cómo mola! Voy a poner estos en todas partes. ¡Cuentista! ¿Por qué voy a poner en todas partes? Es un cuentista. Están haciendo trampa, la verdad. Yo te digo una cosa. No, no, no. Voy a poner este peligro y que prohibido noobs. Este de peligro. Venga, va todo de prohibido pros. No se vale así. Pon uno de prohibido, pon uno de prohibido pros. Que los pros aquí no los queremos ni para cosechar. Ni en pintura, compañero. Pero luego de que los necesitáis. Sí, 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 sí. No, ¿qué te vamos a necesitar, compañero? ¡Madre, ostia! Pues no hemos pintado el diamante. Estamos pintando el diamante y va a quedarnos una casa que vais a flipar. Por eso quedan cinco minutos, eh. Hay que contar el tiempo. Cinco, cinco minutos solo. No pasa nada. Me sobran 5,1. A ver. Cuando eres un noob y te crees que una casa es un bloque de tierra, siempre te sobra tiempo, ¿sabes? Uy, lo que nos ha dicho. Uy, lo que nos ha dicho. Oye, pero eso es un insulto a toda mi raza, así no se vale. A toda tu raza. A toda tu raza. A la raza espartano. Mira, Mike, ya lo he dejado simétrico, Mike. A ver, espera, espera, que mire. Un momento, un momento. Me tomo con tiempo, o sea, para mirar. Ya ves, ya me lo aguanto, ya me lo aguanto. A ver. Ostras, sí que es simétrico. ¿Cómo lo has hecho? Porque yo soy el mimísimo Raptor, ya te digo yo. Hay que meterle de corazón, ¿eh? Porque es un tramposo. El Raptor este nació para ser un tramposo. Sí, exacto. Para destruir la casa. No, yo no sé para ser tramposo. Este es de esos que nos pica la casa. Porque ve que ganamos. Yo falte a la evolución, simplemente. Claro, no va a ser evolucionada. Se quedó en reptil. Exacto. Ya ves. Queda en el pasado. Estás anticuado, compañero. Pero hoy está siendo útil, ¿eh? Ya ves, ya ves. Pero te he dicho que me he dejado en la casa y me has ayudado. ¿Un árbol? Yo te lo agradezco igual. Te quiero. Podemos, podemos incorporarla. Que le ha puesto cosas, ya. Mira, mira, mira. Esto es guapo. Voy a poner una esponja porque los pros somos muy limpitos y nos tenemos que bañar. Claro, claro. Dime, color rosa, color anaranjado. ¿Cuál te gusta más? Anaranjado, compañero. Voy a estar, mira, aquí una vez también. ¿Has dicho? Pues ya está. ¿Lo ven niños? ¡Hala! ¡Hala! Niños. Y después queréis ganar, ¿eh? Madre mía. Que nos ven niños. Que nos ven niños, por dios. Madre mía. El suelo rojo o el suelo azul para el diamante. Mira estos ríos. Mira qué bonito. Verde, verde, verde. Un momento esparta. Ahora voy fuera a verlo todo, que voy a quedar flipado. No. Oye, ¿qué están haciendo estos? Ay, nos están copiando. Mira, Mike. Ya no sé qué estarán haciendo, pero igual me asomo un poco, ¿sabes? No, al igual no, ¿eh? Al igual tampoco te digo que no. Oye, ya, 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 me loco. Ya, me loco. Pero aquí había un agujero en la obsidiana. Ya, me loco. Pero que han tres minutos. Loto, ¿no tomaste las pruebas? Yo cerré el agujero. Yo no abrí nunca el agujero. Lo abrieron ellos, Mike. ¿Qué dices? ¡Mentira! Oye, me he fijado que no hemos puesto ventanas, tío. ¿Cómo que no? No, no, no tengo dos ventanas. Una casa pro se merece ventanas. Voy a por aquí. Vale, vamos. Esparta, Esparta, ¿confías en mí? No, 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 no. Cualquier ventana, Mike. Ventanas, llamarte. Y voy a poner una puerta de garaje aquí, porque tío. Una puerta de garaje es lo mínimo que puede tener un pro, ¿no? Oh sí, ovis, ovis, ovis. Mira qué ventanita más chula que me importa. Sí señor, sí señor, qué ventanita. Madre mía. Y aquí para ver la obsidiana. Madre mía. Y me preguntan, ¿qué animalito vamos a proteger, Mike? No se que animadito vas a proteger, dímelo tu Que es esto? Yo quiero proteger Amigo Amigo Todo tiene sentido No seréis enemigos No, no, no Eh, que dices, yo he hecho amigos Cuanto, cuanto queda Mike, cuanto queda? Pues no se, me estoy quedando por una puerta de garaje Pero no se las dimensiones y no la puedo poner Mike se me ha acabado de ocurrir una idea Mike Un minuto y medio Un minuto y medio ¿Cómo pongo la puerta del garaje? Me estoy obrando el compañero No podemos ganar sin puerta del garaje raptor Que no se ponerla Que la pongo al río Mira, mira que bonita Mira que bonita nos ha quedado Corre, corre mas puerta del garaje Esparta esto no se ha terminado Ay, ay, aquí va el garaje Ahí está Ida Ya ves que bonito se ve Eh, que me han puesto las mascotitas A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos un minuto para poner las mascotas Que clase de mascotas vamos a poner cada uno Pues a buenas horas Pues a buenas horas Que un minutito Vamos a ver Esparta vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Voy a poner un raptor Voy a poner raptor Si que hay raptor No vale que los noobs se pongan pros Que entonces se olviden mas No vale Que no vale No vale No lo pusiste No lo pusiste en el reglamento Pues yo pongo el equivalente a noobs Voy a poner un triceratops en el jardín Vale No lo pusiste en el jardín Ojo Ete, pollitos, pollitos 9 y 10, compañero Ya esta, me gustan los pollitos Cuanto queda, cuanto queda Tiempo, tiempo Tiempo, manos arriba Esto es un atras pollitos, que no se cuantos hay Uy, son mi familia Cuanto se imponéis, pues está aquí, porque aquí dentro tenemos Más pollitos Bueno chicos, ya esta Ahora hay que tirar los meteoritos Así que ya sabéis, hay un meteorito Por cada integrante del grupo Y va a ser así Que no va a pillar Primero Esparta Después Raptor Después yo Y finalmente Mike ¿Os parece correcto? Porque eres un perrillo El meteorito va a ser decisivo Esparta Esparta, tira un meteorito A su casa Recordad, el Triceratops vale por Por el Triceratops Ese raro, Esparta Dale caña Vamos para allá ¿Dónde está? Ahí viene, viene, viene ¡Cuadrón! ¡Siii! ¡Litriceratops! ¡Muy buena Esparta tío! ¡Que bueno! ¡Que amigo de animales! ¡Que amigo de animales se metí con un perro! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Cuenta como animal vivo el buitre! ¿La habéis liberado? ¿La habéis liberado? Vale Si, 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 si ¡Te eché otro buitre eh! ¡Te toca Raptor! ¡Madre mía! Pero es que si yo lanzo un meteorito se va a morir mi familia Da igual Raptor ¡Ando por la estrición! ¡Por el progreso! ¡Vale! Ahí viene el grupo ¡Ahí va! Esparta, ahora viene el bueno ¡Vamos! ¡Que viene, que viene! ¡Es Vini! ¡Es Vini! ¡Es pequeñito! ¡No! ¡HAN PUESTO OXILIANZA! 你 se encarga por guarros ¡NOO! ¡NOO! Se esta muriendo Pero que... Rocketdine! Se van al fuego Se quieren extinguir ellos solos ¡No! Me toca Me toca Me toca pero... Espera ahora dice que lo tienes No te lo tires Una curiosidad Raptor Dime No sabía que... Que... Y vosotros que os suicidasteis, en plan, el mentirito cayó y vosotros fuisteis a por él Es que, es que como brillaba y tenía calorcito y ya pues todos mis familiares se fueron para allá A ver, me toca, allá va, allá va, a tomar viento el mono Es uno grande, es uno pequeñito Es uno pequeñito, allá va No, es un viento el mono Pero había que lanzarle a los bollos Uno y dos, y todos pollitos vivos, que son cuatro pollitos, ¿no? Seis, siete poñitos vivos Vaya, te empieza a los otros noobs Mike, te queda Bueno, me queda aquí un raptor, dos raptors, tres, cuatro Que son inmortales, están todos vivos y son quemantes Cinco, ¿qué más? Cinco y el mamut, madre mía ¿Qué mamut? Es un bisonte El bisonte que vale tres Y los que están fuera cuentan como muertos Igual que nuestro No, 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 no Sí, sí, sí Bueno, que le ha llegado a la gente Por los comentarios, ¿vale? Al final siempre es decir gana Lo ha tirado, lo ha tirado ¡Aiga, grande! ¡Va, grande! ¡Va, grande! ¡Va, grande! ¡Adiós, bisonte! ¡No, bisonte! ¡No, bisonte! ¡Aguanta, bisonte! ¡Aguanta, bisonte! ¡Aguanta, bisonte! ¡Aguanta! ¡Hai, bisonte, bisonte! ¡Aguuerto, bisonte! ¡Hai, ¡hai, ha lanzado! ¡Hai, ha lanzado! Bueno, chicos, pues A ver, antes de que nos volvamos locos El recuento es de cuantos raptores hay por ahi vivos 1 2 El bisopio muerto A ese ya no cuenta Esa está contado 3 está aquí arriba Y 3 3 Antes de que venga el de ¡Vamos! ¡Todo la base noob! Oye Yo no se vosotros, yo no me limito a las bases Voy a quemar toda la Andrea Toda la Andrea ¡Fuerte! ¡Destrucción! ¡La vida no tiene sentido! ¡Flor, Dios, Dios! ¡Flor, Dios, Dios! ¡Lo está destruyendo todo! ¡Estrometa y recuerdos del pasado! ¡Ja, ja, ja! ¡La extinción! ¡Ha comenzado! ¡Está claro que de Floris lava! ¡De Floris lava! ¡Que como se ha sentado por viento! ¡Bueno, chavales! ¡Son técnicas secretas, compañero! ¡Técnicas secretas! Yo os digo que espero que os haya gustado Ya sabéis, un like, suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Y... ¡Ay! ¡Chao, chao! ¡Bacalao! ¡Adiós! ¡No! ¡No!